La espirulina, que es una microalga unicelular, es microscópica y que crece tanto en aguas dulces como en aguas saladas. Tiene un color verdoso o verde azulado y se consume normalmente en forma de polvo o tabletas, en forma de suplementos. Y se considera que es una de las fuentes más ricas de nutrientes que existen. Concretamente, es una fuente importante de proteínas. Tiene gramo a gramo más proteínas que la carne, que el pescado o que la soja. ¿Cuál es el origen histórico de la espirulina? Es una de las formas de vida más antiguas de la Tierra que empezó a existir, hará unos 3.500 millones de años, y es una de las primeras formas de vida fotosintética. Esto significa que contribuyó a producir el oxígeno de la atmósfera primitiva de la Tierra. La espirulina se sabe que ya la utilizaban los aztecas durante el siglo XVI y se recolectaba del lago Texcoco en México, donde crecía de forma natural en grandes cantidades. Los aztecas la llamaban tecuitlatal y la consumían como una fuente importante de proteínas y otros nutrientes. El explorador español Hernán Cortés y sus cronistas ya documentaron el uso de esta alga por los aztecas. De manera similar, las tribus Canembu en el lago Chad en África han usado la espirulina durante siglos. Recolectaban la espirulina de los estanques naturales y la secaban en pasteles conocidos como Dijé, que consumían como una fuente valiosa de nutrición. No se volvió a hablar de la espirulina hasta la década de 1940, cuando Pierre Danger observó y documentó el uso de la espirulina en la región del lago Chad en África. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 cuando los científicos empezaron a estudiar con más detalle la espirulina para ver su potencial como alimento que pudiera combatir la malnutrición. En la década de 1970 y en 1980, la espirulina empezó a ser cultivada comercialmente porque los estudios demostraban su alto contenido de nutrientes y se establecieron las primeras granjas de espirulina en México y después en Japón y en Estados Unidos. A finales de la década de 1980 y a principios de la de 1990, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea estudiaron la espirulina como uno de los alimentos para los astronautas y también para cultivarla en misiones espaciales a largo plazo. En las décadas de 1980 y 1990, la espirulina ganó popularidad como suplemento dietético entre las personas preocupadas por su salud y se fue promoviendo por los beneficios nutricionales y el potencial para mejorar la salud y el bienestar de las personas. En resumen, la espirulina ha ido evolucionando desde un alimento tradicional usado por antiguas civilizaciones hasta convertirse en un superalimento que es globalmente reconocido y que tiene un importante papel en la nutrición moderna y también en la sostenibilidad. ¿Qué beneficios tiene la espirulina para la salud? Por una parte, reduce el colesterol y los triglicéridos, es decir, la grasa en la sangre. El colesterol lo reduce porque baja el nivel de LDL-colesterol, que es el que llaman malo, y aumenta el HDL-colesterol, que es el que llaman bueno. También disminuye la presión arterial en la sangre, sobre todo en personas que ya la tienen alta. Además, contribuye a que bajen los niveles de azúcar en la sangre, es decir, a regular los niveles de glucosa y esto es útil para personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Además, también facilita el control de peso porque tiene un efecto saciante debido a que tienen bajas calorías, pero tiene alto contenido en proteínas y todo esto conjuntamente se ha visto que beneficiaba a personas que tienen síndrome metabólico, es decir, personas que tienen obesidad, sobre todo por acúmulo de grasa en la cintura, que tienen presión arterial alta, tienen tendencia a tener el azúcar en la sangre alto y tienen colesterol y triglicéridos elevados en la sangre. Todo esto conjuntamente hace que disminuya el riesgo de problemas cardiovasculares y mejora la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. La espirulina tiene efectos antiinflamatorios. Esto quiere decir que reduce la inflamación debido a sus efectos antioxidantes y esto ayuda a prevenir enfermedades que tienen la inflamación prolongada en el tiempo como base del daño que provoca. Refuerza el sistema inmunológico porque se ha visto que estimula la producción de anticuerpos y también se ha visto que tiene actividad antiviral. La espirulina aumenta la producción de energía y combate la fatiga debido a su elevada cantidad de nutrientes. Ayuda a mejorar la fuerza y la resistencia física y esto hace que la espirulina sea útil para los deportistas. Esto se debe a que la espirulina reduce el daño oxidativo debido al ejercicio y esto aumentaría la fuerza y la resistencia muscular. También en un estudio se vio que en personas que estaban haciendo ciclismo aumentaba la absorción del oxígeno por parte de sus brazos durante la actividad física y la suplementación mejoraría el rendimiento deportivo en general. La espirulina tiene propiedades desintoxicantes por una parte porque tiene capacidad para unirse a metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio o el arsénico y esto facilita su eliminación por un proceso que se llama quelación. Y por otra parte tiene propiedades protectoras del hígado y esto facilita la función del hígado de eliminación de toxinas. La espirulina también se ha usado como un tratamiento popular alternativo a las rinitis alérgicas y hay alguna evidencia de que funciona e incluso en un estudio se vio que era más eficaz que la cetiricina que es un antialérgico que se utiliza en forma de pastillas de forma habitual. La espirulina también se ha investigado buscando propiedades anticancerígenas y en animales se ha visto que ayudaba a reducir la aparición del cáncer y se ha visto que podía reducir el tamaño de varios tipos de tumores lo que pasa que esto ha sido en animales y hace falta más investigación en humanos. ¿Qué composición tiene la espirulina que le da estos beneficios para la salud? Por una parte tiene una gran composición en proteínas, un 60 o 70% de su composición que además son proteínas completas. Esto quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales y esto lo hace muy valiosa. Además ya hemos dicho que gramo a gramo tiene más proteínas que la carne, que el pescado o que la soja. También tiene una proporción de carbohidratos que proporcionan energía y de fibra dentro de estos carbohidratos que será beneficioso para la salud digestiva. Después también tiene ácidos grasos esenciales como el ácido alfa-linolénico que es un ácido graso omega 6 que tiene propiedades antiinflamatorias. También tiene la ventaja de que las espirulinas bajan calorías, una cucharada de unos 7 gramos de espirulina seca tiene 20 kilocalorías. La espirulina también es rica en vitaminas, sobre todo las del grupo B. Tiene tiamina, riboflavina, niacina, la piridoxina y el ácido fólico, pero hay que ir con cuidado porque hay personas que dicen que tiene vitamina B12, pero lo que tiene son análogos a la vitamina B12, que son una pseudo vitamina B12 que no se absorbe bien y la puede utilizar el cuerpo humano. Después también tiene vitamina E, que tiene sus efectos antioxidantes, y vitamina K, que es importante para la coagulación y también para el hueso. Después tiene betacarotenos y algunos carotenoidos que son precursores de la vitamina A y que tienen también efectos antioxidantes y que son buenos para la salud ocular y la función inmunológica. Tiene minerales como el hierro, que se ha visto en algunos estudios que era eficaz en algunas situaciones de anemia por falta de hierro, pero también tiene minerales como el cobre, el magnesio, el potasio y el calcio. Tenemos los antioxidantes, que algunos ya los he comentado, pero es muy importante. En primer lugar la clorofila, que es lo que da el color verde y que favorece la eliminación de metales pesados y además también favorece la regeneración de la flora bacteriana del intestino. Y por otra parte es muy importante la ficocianina, que es lo que da un color azulado, es un pigmento azul, que es responsable de efectos antioxidantes y antiinflamatorios potentes que tiene la espirulina y es el principal antioxidante que tienen las variedades azules de espirulina que llaman oro azul. Esta combinación única que tiene la espirulina de proteínas, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y antioxidantes es lo que le da la capacidad de beneficiar a nuestro organismo y de reducir el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Qué tipos de espirulina hay? Hay muchas variantes, más de 30 y también podríamos hacer clasificaciones según la forma en la que se obtiene. Pero podríamos dividirlo en tres tipos fundamentales. La espirulina de agua dulce, que esta se cultiva en estanques y en lagos de agua dulce y es la que más se utiliza en forma de suplemento. Después tenemos la espirulina de agua salada, que esta se cultiva en ambientes salados, que tiene un sabor más fuerte y salado y se utiliza con menos frecuencia. Y después tenemos la espirulina azul, que es lo que llaman oro azul, que en realidad es un extracto de la ficocianina, que es el pigmento azul de la espirulina y por eso este tipo o subtipo de espirulina tiene un color azul intenso y tendría propiedades antioxidantes y antiinflamatorias potentes, aunque no tendría otros beneficios que tiene la espirulina de color verde. ¿Cuáles son las formas de uso de la espirulina? En primer lugar, podemos utilizarla como suplemento dietético para aumentar el aporte de nutrientes esenciales y esto se usa para rendimiento deportivo, para desintoxicación o para aumentar la energía. También se puede utilizar como ingrediente en alimentos y bebidas y lo introducen en batidos, en yogures, en barritas energéticas, en jugos y se hacen diferentes recetas de cocina para mejorar el valor nutricional de estas comidas. También hay usos cosméticos en mascarillas faciales y productos de cuidado de la piel por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y también se utiliza la espirulina fresca en rapma que lo utilizan en ensaladas, sopas, en batidos e incluso para hacer salsas. ¿Cuáles son las formas de presentación de la espirulina? Tenemos en primer lugar el polvo que es la forma más versátil porque se puede ajustar y dosificar según las necesidades individuales y es la que se puede utilizar en batidos, en jugos, en sopas y en otros alimentos. En segundo lugar las tabletas y las cápsulas que tienen la ventaja de que son más fáciles de llevar, puedes dosificar exactamente lo que necesitas y si tienes que moverte de un lado a otro pues es más fácil de consumir. También hay personas a las que no les gusta el sabor de la espirulina y en este sentido pues si se tragan directamente una cápsula o una tableta es más fácil para ellos. En tercer lugar en forma líquida que esta es menos frecuente pero se puede comprar en algunas tiendas de productos naturales y que tiene la ventaja de que se puede mezclar rápidamente con agua o con jugos para consumirlo de forma rápida. En cuarto lugar el polvo liofilizado que tiene una textura diferente y tiene la ventaja de que se disuelve más fácilmente en líquidos y que conserva al máximo los nutrientes que posee la espirulina. En quinto lugar la espirulina fresca en rama que esta es más pura, no está procesada, el alga, y tiene una apariencia más gelatinosa y más húmeda. Hay que almacenarla en el refrigerador y consumirla en pocos días o congelarla para prolongar la vida útil. Y después tenemos la espirulina azul o llamado oro azul que es el extracto de ficocianina que tiene la espirulina habitual y que este también se puede presentar en forma de polvo, de líquido, de cápsulas y tabletas y también en forma de cremas y geles con los usos parecidos a los que hemos comentado en la espirulina habitual que es verde verde azulada. ¿Qué cantidad de espirulina se puede consumir al día? En forma de polvo y si es como suplemento dietético se suele consumir 150 miligramos al día. Si es como coadyuvante en tratamientos para personas con el colesterol y los triglicéridos altos con diabetes mellitus tipo 2 o personas que tienen sobrepeso u obesidad, al tratamiento habitual se les puede añadir la espirulina y las dosis variarán de 500 miligramos a 3.000 miligramos al día. En este caso se empieza con dosis de 150 miligramos al día repartidos en tres tomas y se va aumentando progresivamente la dosis, pero esto siempre habrá que consultar al médico. ¿Qué precauciones hay que tener con la espirulina y qué posibles efectos adversos secundarios puede haber? En primer lugar, lo que hay que hacer es consumir las cantidades recomendadas. Es decir, empezar con dosis pequeñas, aumentar progresivamente, pero no excederse porque así normalmente evitaremos que haya problemas y además puedes ver cómo se va adaptando tu cuerpo y qué reacción tienes. En segundo lugar, utilizar fuentes que sean de calidad, fuentes confiables, porque a veces podría ser que estas algas crezcan junto a otras algas que pueden ser tóxicas para el organismo o que estén contaminadas con otras sustancias, por eso es muy importante que la fuente sea de calidad y confiable. En tercer lugar, consultar al médico si tienes otras enfermedades o si consumes más medicamentos porque siempre podría haber alguna interacción o alguna contraindicación y si vas a consumir algún suplemento nuevo, lo prudente siempre es consultar al médico. ¿Qué efectos secundarios puede haber con la espirulina? Ya he dicho que son raros, sobre todo si se toma las dosis habituales, pero podría haber en algunos casos síntomas digestivos como náuseas, diarrea, estrenimiento o gases. También puede haber algún caso raro de reacción alérgica con erupción cutánea, con picazón, incluso con algún problema respiratorio, pero ya digo que esto es raro. Hay casos en los que la persona se queja de dolores de cabeza, en algunos casos también hay gente que se queja de mareos o incluso sensación de fatiga y en algunos casos muy puntuales hay personas que al consumirlo tienen una ligera fiebre. ¿Tiene alguna contraindicación la espirulina? En primer lugar, hay que ir con cuidado si tienes alergias a algas o a mariscos que sean conocidas porque podría ser que hubiera alguna reacción alérgica al consumirla. Después, en caso de hiperglicemia, en personas, por ejemplo, que tienen el ácido úrico alto, sobre todo si han tenido ataques de gota o cálculos renales porque la espirulina tiene purinas y podía predisponer a que aumentara el ácido úrico. Después, en casos de fenilcetuluria, que es una enfermedad en la que no se puede descomponer un aminoácido que se llama fenilalanina, y esto se debe a que tiene fenilalanina la espirulina y esto podría darles problemas. También en casos de insuficiencia renal, sobre todo si está avanzada porque, como la espirulina tiene una gran cantidad de proteínas, esto podría dar problemas. Después, en personas que tienen enfermedades autoinmunes, hay que ir con cuidado porque, como la espirulina estimula el sistema inmunológico, en algunos casos podría hacer que se exacerbara el problema. Después, en casos de embarazo y lactancia, aquí siempre hay que consultar. Y en el caso de que tomes medicaciones como inmunosupresores, también porque puede haber interacciones con el sistema inmunológico, y en caso de que haya problemas de coagulación o que estés tomando tratamientos anticoagulantes, o que habría que consultar, y también en personas que toman antidiabéticos o antihipertensivos porque se pueden potenciar los efectos y habría que ajustar un poco el tratamiento. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar por WhatsApp, Telegram o en redes sociales, y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud, de alimentación, de plantas medicinales, que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate, y nos vemos en el próximo vídeo.